Muy buenos días amigos, por aquí amanecimos con esta vista muy fría y de color blanco. Amigos, así está el clima por aquí. El día de hoy vamos a compartir de todo un poquito de lo que va a ser este día aquí en casa. Para empezar ya estamos saliendo mis chicos, estamos yendo a comprar mi panetón. Para que ustedes vean en vivo y en directo una tormenta de nieve aquí en el norte de Michigan. Así está la vista el día de hoy, nuestra primera tormenta y las casitas se ven muy lindas con la nieve, pero es un poco peligroso al momento de manejar en este momento. Aquí se usan llantas especiales en tiempos de invierno. ¡Gracias! Mi esposito ya compró el panetón para disfrutar este día que hay mucha nieve, nuestra primera nieve aquí en este estado o en mi ciudad chicas, en Michigan, en otras ciudades sí ha nevado. Aquí está chicas, mi panetóncito y mi galleto. Amigos, por aquí vamos a hacer un pan de plátano. Banana bread que la gente consume muchísimo aquí. Obviamente es muy a mi manera y pues como el otro día recibí este regalito, tengo que utilizarlo. Es la segunda vez que lo estoy utilizando. Los chicos quieren hacer acá su moldecito, uno para cada uno. Y acá James me está ayudando a sacar los ingredientes. Thomas todavía no viene. Él va a venir cuando, o sea, hay la mezcla cuando escucha la máquina porque a él le gusta comer la masa, chicos. A James también, ¿no, hijo? Le gusta probar la masa cuando estamos haciendo galletitas o este pan. James y Thomas por aquí andan juntando a los pirex. Eso es su trabajito. No les comparto esta receta, mis chicas, porque ya tengo en el canal también cómo hacer banana bread. No les comparto esta receta, mis chicas, porque ya tengo en el canal. Estos moldecitos son una hermosura, chicas. Le falta un poquito. Mira cómo está quedando. Nunca cubro toda la fente porque esto se infla después. Chicas, cada vez que yo cocino mis quequitos o mi pan, después de untar con mantequilla, yo le echo un poquito de harina para que no se me pegue aquí en el molde. Por aquí ya tenemos nuestro pan de plátano enfriándose. Y estos pirex, chicas, me tienen enamorada. Son tan bonitos. Yo no quiero ni siquiera cortar ahí el quequito. Es uno para cada uno. El rojo para James. El verde para Thomas. Y esto de acá para mí y para mi esposo. Esto de acá lo he dejado dorar un poco más porque mi esposo me dijo que quería comer así. Los vamos a dejar enfriar. Ya más tarde vamos a cortar. Amigos, hemos venido a divertirnos un rato acá con la nieve ya que pues ha dejado de nevar en este momento. Les quiero enseñar cómo se ven los bushes tan hermosos con la nieve ahí pegada como de película. Ahora sí nos vamos que ya los chicos están por ahí con su papá. Y ya se han bajado la montaña varias veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! wow guys esto es lo que preparó mi esposo en la mañana se ha levantado temprano lo ha dejado acá zancochar por 7 horas y esto es el resultado esto vamos a comer el día de mañana también y quizás el día lunes también quiero carne pero es difícil chicas este plato es muy delicioso los gringos lo preparan muchísimo en tiempos de invierno y es bien fácil de hacer y acá también la gente compra sus verduras congeladas yo no estoy en contra si es fácil si te ahorra tiempo está bien pero nosotros aquí en casa compramos todo fresco y así pues tenemos un poco más en casa y podemos poner las verduras que cuantas verduras querramos aquí le hemos puesto bastante champiñones champiñones apio papas bastante zanahoria esto de acá le gusta cocinar a mi esposo porque en realidad no hay mucho trabajo solo tiene que picar las verduras lavar bien las papas porque con cáscara se pone y pelar las zanahorias eso es chicas y después todo es lavar y cortar así en trozos ¿no amore? ya con este plato bien taipa preparativo que ha hecho mi esposito que ustedes ya lo han visto también en un video el año pasado gracias amor y buen provecho chicos desde aquí amor provechito provechito chicas así está afera bastante nieve mucho viento mis chicas no sé si me escuchan estoy gritando y mi esposo tiene que utilizar ese tractor mis chicas cada vez que hay tormenta wow JP James James tiene la nariz bien roja wow así son de creativos acá los chicos a ver tomasito tu papi wow déjale hijito que salga tu hermanito James déjale papasito empújate papá empújate empújate despacio púsure tomas empújate muy bien muy bien muy bien wow 5 de la tarde por aquí mis chicas hora de lonchecito vamos a comer estos quequitos o pan de plátano los que han designado James y Thomas para ellos según ellos esto es de ellos pero vamos a compartir mi esposo dice por qué no corto el panetón no primero hay que acabar lo que yo he cocinado ya luego pues vamos a partir vamos a tener que esperar miren que fácil sale este quequito de acá de este molde creo que solo uno vamos a abrir mmm la diferencia como tomamos lonche aquí en casa mis chicas yo que soy latina peruana tomo mi manzanilla calientito los chicos toman leche fresca igual que mi esposo siempre es así yo siempre con mis hierbas aquí sobre todo en invierno para estar calientita amigos es hora de despedirme acá en compañía de George que apenas ha visto que me he sentado pues me ha hecho compañía en realidad quiere que le haga sus masajitos fuertes abrazos a cada uno de ustedes cuídense mucho y nos vemos en la próxima bye chicos y chicas y happy new year y y y y